Imagina un mundo en el que cada paciente recibiera la mejor atención sanitaria. Tratamientos hechos a su medida, para su enfermedad particular. La biología moderna nos enseña que si se analiza con atención, cada paciente y cada enfermedad son únicos. Nosotros imaginamos un mundo en el que podemos hacer uso de ese conocimiento para que cada paciente reciba el tratamiento exacto que necesita. Los avances en la tecnología digital de datos y análisis prometen lograrlo mediante el mayor cambio en los cuidados médicos jamás visto. Un cambio que se centra en el individuo y su perfil de datos único, que refleja su salud o su enfermedad. Ese futuro en el que cada paciente recibe la mejor atención posible es un mundo al que llamamos Medicina Personalizada, PHC. Uniendo tratamientos específicos y diagnósticos, ya podemos identificar a pacientes que se beneficiarán más de unos medicamentos que de otros. Pero ahora tenemos la oportunidad de ir incluso más allá, empleando datos cruciales que nadie hasta el momento ha conseguido. Este cambio empieza con lo que llamamos datos significativos a escala. Hoy los investigadores obtienen cantidades de datos sin precedentes. Datos de alta calidad centrados en responder a preguntas científicas clave, recogidos de entre suficientes pacientes para lograr conclusiones aplicables generales. Y no solo datos de ensayos clínicos, sino también datos de la vida real, como perfiles genéticos de personas y sus enfermedades. Datos provenientes de tecnologías de imagen, de aparatos portátiles y de pacientes que están siendo tratados en todo el mundo. Nuestra capacidad para entender, analizar e interpretar todos esos datos nos permite tener una visión más clara de cada paciente por separado y entender así cómo viven las personas con enfermedades y tratamientos para inspirar futuras innovaciones. Pero emplear y analizar los datos no es suficiente. Debemos enfocarlo de forma holística para conseguir adaptar todo el sistema sanitario a la medicina personalizada y lograr un mejor cuidado individualizado. Y no podemos hacerlo solos. Por eso trabajamos con pacientes, médicos, gobiernos, compañías aseguradoras y legislación reguladora. Nuestro objetivo es una investigación y desarrollo más útiles y eficientes, un acceso mejorado a la sanidad y el logro de una medicina personalizada. Aportamos una combinación de puntos fuertes única, amplios conocimientos científicos, una gran presencia tanto en la industria farmacéutica como de diagnosis y un duradero compromiso con el paciente. No será fácil, pero eso nunca nos ha detenido. El resultado valdrá la pena. Una sanidad más sostenible para el mundo y el mejor tratamiento posible para cada paciente. Esto es Medicina Personalizada, PHC. Esto es Roche.